A varios de papas blancas, con el ramurán de acero Hoy vas a brindar las placas, antes que salgan al museo Y vas a llevar en orden a la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero No hay gente por donde quieras, ya sabes que soy sagrero Traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi fiesta En mi caballo al océano En mi caballo al océano Que tus pretendientes presuden de ser mejores El viejo que yo les tengo Los traigo aquí en los calzones Los traigo aquí en los calzones Sé que me andan buscando una ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu panada Y verlos a corizón Comiendo sangre polvada Comiendo sangre polvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den un balazo Aunque me den un balazo Aunque me den un balazo Que tus pretendientes presuden de ser mejores Y el miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los calzones Los traigo aquí en los calzones